Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Muy buenas noches Judith Danica, para que usted nos comente sobre esta experiencia que ha ocurrido en este proceso electoral. Buenas noches. Muy buenas noches, soy Judith Danica Cumoronaca, yo he participado en este proceso electoral tanto en la primera y en la segunda vuelta, y afirmo que no ha pasado ningún tipo de fraude en nada, y asevero también que esta es mi firma. Lo que ha manifestado en el Canal 5, en el programa periodístico Panorama, la señora Lourdes Flores Nano ha señalado que es falsificación de firma, y usted lo desmiente. Sí, totalmente, lo desmiento, porque en primera instancia, la señora Lourdes, tanto a mi persona como a mi familia, ha difamado a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Bueno, lo que usted está solicitando es que la señora Lourdes Flores Nano se rectifique, porque usted no ha incurrido en ninguna falta cuando ha cumplido como miembro de mesa. Exactamente, yo quiero un favor que se rectifique cuanto antes la señora Lourdes, porque yo me siento totalmente indignada, tanto a mi persona y como también a mi familia. He estado totalmente indignada, todos los días me han estado molestando, tanto familiares de tus familiares y también amigos de ustedes. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!